Un lugar lleno de historia y tradición. De sueños e ilusiones en el corazón del conurbano bonaerense. Donde las familias siempre trabajan duro y sueñan con un futuro mejor. Esta historia comenzó gracias a la decisión de un grupo de amigos que tuvo una meta clara. La matanza necesitaba su propia universidad. Y cumplieron su sueño el 29 de septiembre de 1989. Cuando el Congreso Nacional aprobó la ley que dio vida a la Universidad Nacional de La Matanza. En sus primeros días la universidad fue itinerante. Tuvo oficinas y aulas en distintas escuelas primarias del distrito. En donde cursaron unos 365 estudiantes. En poco tiempo ese número se cuadruplicó. A fines de 1991 llegamos a San Justo. Acá encontramos nuestro lugar en el mundo. Y esto marcó una nueva era de desarrollo y expansión que prioriza la excelencia académica. En la primera década se inscribieron más de 20.000 estudiantes y se inauguraron 10 carreras de grado. Cuando llegó el nuevo milenio nuestra universidad escuchó al pueblo y sus demandas. La sociedad necesitaba profesionales capacitados. Y la UNAM ya estaba consolidada como referente de la educación superior argentina. Con esa firme convicción expandimos el campus y ampliamos la oferta académica. Sin prisa pero sin pausa elegimos seguir creciendo. En las últimas dos décadas inauguramos nuevos espacios académicos, culturales y científicos. Y promovimos actividades artísticas y deportivas junto a la comunidad. En la ULAM somos muy felices. Y aunque todo camino tiene sus altibajos, nunca dejamos de lado nuestro compromiso con la sociedad. La confianza del trabajo bien hecho nos dio el valor para atravesar momentos difíciles. Como aquellos en que la distancia marcó nuestra vida para siempre. Allí supimos reconvertir la educación presencial a virtual. Logramos incorporar en nuestras aulas el formato de clases híbridas. Y pusimos a disposición el equipamiento, las instalaciones y sobre todo nuestro conocimiento para hacer frente a la pandemia. Hoy somos más de 78.000 estudiantes, 4.000 docentes y 600 no docentes que habitamos esta casa. Nuestra oferta académica supera las 70 carreras y tenemos una tasa de graduación por sobre la media de todo el país. Somos el lugar donde nacen las ideas, donde se desarrolla la ciencia, donde se fortalecen cuerpo y alma. Y vamos a seguir creciendo con nuevas propuestas académicas e instalaciones de vanguardia. Porque nuestra mayor obligación es defender la educación pública, inclusiva y de calidad, por aquellos que hicieron grande esta historia. Sabemos que el corazón de ustedes ha estado inquieto hasta el día de hoy. En un viaje hermoso pero exigente. Que sean muchas las mañanas y las tardes. Y encontrarán así puertos nunca vistos. Pasaron 35 años. Nuestra pasión por el trabajo es la misma. Nuestra mirada de futuro va por más. Sigamos recorriendo juntos el camino a la excelencia. Nuestra mirada de futuro esta historia. Fui. Gracias por ver el video.